Hola, saludos, contigo el padre Domingo Vázquez Morales, que alegría siento en este aniversario de Televida, el canal cuarenta y uno, el canal católico de la familia, veinticuatro años desde que llegué aquí a Televida, esto es mi casa, me siento aquí acogido, me siento cómodo, gracias a todos aquellos que hacen posible que celebremos este aniversario, con la esperanza que sean muchos años más, que podamos mantenernos en el aire, educando a la familia, llevando valores y transmitiendo las cosas buenas, las cosas positivas que pasan en nuestra iglesia y que pasan en nuestra República Dominicana, felicidades Televida por este aniversario y seguimos contribuyendo con el desarrollo y el crecimiento en la fe de nuestros amigos televidentes, bendiciones rendidas para todos ustedes. Televida, veinticuatro años transmitiendo la fe al pueblo de Dios.